Gracias. ¿Será porque está apagado? Ya me oigo. Perdón, hasta al mejor cazador se le va la liebre. Decía yo que estábamos aquí presentando la maestría en administración, en gestión y desarrollo de la educación. Es una oferta educativa que el Instituto Politécnico Nacional está haciendo a las personas que desenformarse de una manera muy especial. Para construirse, hacerse líderes directivos y de investigación. Tenemos el día de hoy a Bárbara Arita Martínez Escalante. Ella es maestrante de la MAGDE, así se le conoce, y está con nosotros para platicarnos de su experiencia. Ya estábamos aquí introduciéndonos en el tema y van a ver que tenemos tela de dónde cortar. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Estamos muy a gusto porque vemos que la maestría se ofrece justamente en un momento en el que las estructuras educativas están pasando. Estamos en una situación de crisis, crisis que no necesariamente se puede entender como desastre, sino más bien posibilidad de cambiar. Y la maestría, la MAGDE, está formando profesionales que quieren insertarse en un mercado laboral que se está abriendo en este momento. Se está creando una oferta muy especializada y muy especial. Así en términos generales, ¿qué me podrías decir de la MAGDE como oferta? Bueno, la MAGDE como oferta es una posibilidad para la formación de líderes, no precisamente en los puestos directivos. No necesariamente. No necesariamente en los puestos directivos y además te da una formación como investigador. Ahí, me voy a agarrar de esa idea última. Una maestría es en la estructura de la generación de conocimiento un lugar especial. Digamos, después de la licenciatura donde las personas le otorgan una licencia para ejercer profesionalmente, los siguientes niveles, maestría y doctorado, son espacios académicos donde las personas generan conocimiento. Así es. Y sin embargo, en nuestro ámbito social educativo hay maestrías que se están ofreciendo ahora más bien como una cualidad escolarizada. Estamos formando personas en estas maestrías que tienen más bien perfiles especializados para hacer algo, pero la maestría esta de la que estamos hablando, MAGDE, es de esas maestrías que están formando gente con perfil de investigador. Así es. Es muy importante, creo que al estar en un puesto de líder, sea cual sea, directivo o no directivo, tengas la facultad de investigar acerca de los acontecimientos que tú estás enfrentando. Y lo que te permite, MAGDE, es formalizar esas investigaciones, darle una estructura, un seguimiento. Y además, uno creería que el investigador solo está encerrado leyendo libros, pero no, hay que contextualizarse. Y además, la intención de los proyectos que vamos desarrollando en MAGDE es generar propuestas alternativas a la problemática que decir es trabajar. Muy bien. Ya nos estamos entonces abriendo boca para saber de qué trata la maestría. Voy a hablar aquí de un poquito de los temas que investigué. La MAGDE se ofrece en Santo Tomás, el Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Comercio y Administración, es la que ofrece esta maestría. Se encuentra en la unidad de Santo Tomás, muy cerca de la Escuela Nacional de Maestros. Así es. Entonces, voy a hablar, para empezar a meternos en cómo llegaste a la MAGDE, en las ofertas que tiene. La gente, para poder titularse, egresar de esta maestría, le dan la oferta de tesis. Y voy a hacer una lista, a partir de ella me voy a agarrar para poder establecer el diálogo con Bárbara. Tesis. Investigación formal convencional. Investigación formal con una metodología no convencional. Formulación y fundamentación de proyectos. ¿Qué es, creo, dónde estás tú? Bueno, formulación de proyectos se da en el propedéutico. Ok. Y ahorita en los siguientes semestres ya es seminario de investigación y va por niveles, uno, dos, tres y cuatro, de acuerdo al semestre que estés cursando. Ahorita vamos con la estructura porque está bien interesante, la verdad. Las otras opciones son evaluación de programas y proyectos, diagnóstico y alternativas de solución, exploración y sistematización de experiencias relevantes, elaboración y análisis de casos, diseño y evaluación de modelos, diseño y desarrollo de modelos para la enseñanza de la especialidad y replanteamientos teóricos. Eso, digamos, como oferta para poder salir. La gente que egresa se puede insertar en puestos de dirección, liderazgo y supervisión en diferentes estructuras académico-administrativas. Así es. Sí. Sí, sí, lo hice bien como introducción. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Bárbara, ¿cómo llegas a la Magde? Bueno, yo llego a la Magde porque yo soy egresada de la UNAM, soy licenciada en pedagogía, específicamente del campus Aragón, y pues a mí me formaron a mirar al otro y a involucrarme en su subjetividad, y además de esto, tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollaba. Yo me titulo por un diplomado en orientación educativa, el cual permite remirar al orientador con la visión actual que se tiene, y entonces yo quería dedicarme a diseñar proyectos y sabía que podía mirar al otro, pero no sabía cómo hacerlo y qué estructura darle. Entonces aparece esta oferta de Magde, el Politécnico domina los campos administrativos, organizacionales, y eso era lo que yo buscaba, ubicar esos proyectos que yo traía, dónde se tenían que ubicar y a partir de dónde podía darles vida. Entonces era definitivamente involucrándome con el sistema. Fue tu mejor oferta. Así es. Para que tú ingresaras pues al Politécnico, encontraste en ESCA, encontraste esta opción que te da la alternativa de guiar. Nos está acompañando Diana, sí, es tu compañera Diana. Diana también es una maestrante que se va a integrar con nosotros a la charla. Pásate por acá, pásate por acá y en nosotros ahorita este… ¡Oh, perdón! Bien. Diana, buenos días, déjate paso del micrófono. Ya está abierto. Hola, buenos días. Buenos días, Diana. Fíjate que ya estábamos empezando a platicar sobre la Magde. Aquí Bárbara ya nos estaba haciendo la introducción del tema. Estábamos ahorita, me estaba preguntando a Bárbara cómo llegó a la Magde y me decía, bueno, su formación inicial. Licenciada en Pedagogía, titulada por un diplomado en Orientación Educativa y que es la línea que sigue también ahora en la maestría. ¿Cómo llegas tú a la Magde? Bueno, igual… Ponte el micrófono. De la misma manera, yo soy egresada de la Normal Superior. Ay, discúlpame. No, no está apagado. Nada más subele al Blumid. Ya está, perdón. Ahora sí. Ok, yo soy egresada de la Normal Superior. Esa es mi alma mater, a la cual quiero y admiro muchísimo. Ella me formó. Y bueno, de ahí yo hago un posgrado, una especialización en Lengua y Literatura. Y llama mi atención todo el asunto de la exclusión educativa. Ok. Y en ese sentido, empiezo a buscar una maestría que se adaptara o que respondiera a esta necesidad. Y una de ellas que habla sobre gestión y a partir de cómo esta gestión puede impactar en el ámbito de la educación y de hacer políticas o generar políticas o alternativas que eviten la exclusión educativa, encuentro Magde, que es una línea de investigación que tiene. Y a partir de ahí, digo, quiero entrar a esta, me conquista. Aparte digo, ser del Politécnico ya es como un plus, ¿no? El tener este nombre. Me acuerdo hace un semestre estaba un chico colombiano. Un chico colombiano que decía, cuando llegué al aeropuerto y les dije que iba al Politécnico a estudiar, se me abrieron todas las puertas. ¡Qué barbaridad! Y entonces yo creo que eso nos pasa incluso aquí en México, ¿no? Cuando decimos, es que vengo y soy del Politécnico, yo creo que se nos abren muchísimas puertas porque tiene un prestigio no solo a nivel nacional, sino también internacional. Claro que sí. Vamos a agarrarnos de ese prestigio para hablar de la estructura que tiene la maestría. Igual como hace rato, voy a hacer una pequeña introducción. La maestría está dividida, digamos, por una asignatura, me acuerdo, que es más o menos obligatoria. La primerita, no me acuerdo de su nombre. No sé. ¿Aspectos básicos de gestión y administración? No estoy segura si es esa, pero me acuerdo que luego son varios seminarios de investigación. Formulación de proyectos. Ahí está. Luego la estancia y 19 materias optativas. Ahí me falló la tarea. Me falló la tarea, pero lo importante de esto, y mencionaba con Bárbara un poquito antes de que entraras, es que la maestría está conformada con una perspectiva de generación de conocimiento. No son maestrías escolarizadas como en otros lugares se ofrecen, que son más bien maestrías de especialización. Aquí son de especialización laboral, por decirlo de alguna manera, sin ser respectivo. Pero acá son maestrías que tienen, es una maestría que está pensada para generar conocimiento y que lo hacen a partir de sus particulares intereses. El tuyo es la exclusión y el tuyo la orientación educativa. Quiero decirles que entonces tenemos aquí personas que están aportando, porque a partir de la estructura que tenemos acá, generemos soluciones a problemas muy concretos en el ámbito educativo. Tu aspiración, cuando llegas a la maestría, es brincarle a dónde? Mi aspiración es brincarle a una dirección de una escuela en educación básica. Muy bien, aquí tengo una opción diferente de la que me estaba diciendo Bárbara en la introducción, antes de que ustedes lo vieran. Yo le decía a Bárbara, bueno, ¿y tú quieres dirigir una escuela? ¿Quieres estar en un centro educativo? Y yo decía, no, yo quiero estar en otro ámbito. ¿Dónde quieres estar tú? A mí me interesa dirigir proyectos. Dirigir proyectos. Para los jóvenes. De orientación educativa. Desde la orientación educativa, las posibilidades que brinda la orientación educativa. Ok, antes de ir a cada uno de sus respectivos espacios de interés, quiero enfatizar, la maestría les da para esto. Así es. ¿Qué de la orientación educativa quieres plantear como proyectos? ¿En dónde? Bueno, primero considero que la figura del orientador educativo en este momento, que se desplazó solo a un servicio de asistencia educativa. Sí, ciertamente. Es una figura desperdiciada. Y ante las distintas problemáticas que enfrentamos como país, pero específicamente con la juventud, él tiene muchas posibilidades de crear alternativas que rescaten a los jóvenes. Es muy ambicioso porque tenemos competencia muy fuerte con los medios de comunicación. Pero ofrecer posibilidades a los jóvenes a partir de la lectura, de la música, involucrarnos con los intereses de los jóvenes y nosotros crear esos proyectos que logren atraerlos, ¿no? Hacia prácticas positivas. Ok. Ahí es donde viene tu vocación, de la que hablabas hace un momentito, que decías, a mí me enseñaron a mirar al otro. Así es. Tu importancia o tu interés está enfocado en los jóvenes. Sí. Las alternativas que puedes construir para que ellos, a pesar de toda la competencia que tienes, tengan formas o encuentren formas dignas de vivir. Sí. ¿Puedo plantearlo de esa manera? Sí, y sobre todo elaborar un proyecto de vida distinto al que se muestra en los medios de comunicación. Me voy a detener con ese proyecto de vida porque tiene que ver con el contexto de la oferta misma de la Magde. Bueno, es un macro contexto, del cual ahorita me voy a regresar porque esto está interesante. Diana, tú quieres llegarle a un espacio de dirección. Así es. Como en donde quisieras aplicar. Bueno, mi intención, como mi formación es normalista, entonces obviamente mi intención es impactar en donde es, en donde laboro, que es educación básica. Yo actualmente laboro en una secundaria diurna, pero en esta secundaria me doy cuenta de los problemas de dirección. Porque muchas veces estos problemas de dirección son los que generan en algún momento la exclusión o la etiquetación de ciertos alumnos y en vez de ayudarlos o de invitarlos a estar dentro de la educación, los empieza a excluir, ¿no? A partir de la etiquetación. Hay en mil cantidades de exámenes, ¿no? Tenemos desde el famoso enlace. Claro. Que le va a decir al chico, no eres suficiente o no tienes el nivel suficiente para estar en el grado que estás. Y en vez de generar un apoyo y decir, ¿cómo te puedo ayudar a crecer? Estoy generando una etiqueta que le está diciendo que no está siendo adecuado al nivel al que perteneces. Pero no genera alternativas. Entonces, a partir de la ausencia muchas veces de gestión de los directivos, en cuanto a sus normas, su convivencia con su propio personal, su dirección, se pueden empezar a implementar nuevos estilos o nuevas formas de acción que ayuden a estos jóvenes a quedarse y a no excluirse de este sector. Ahora es donde voy a pasar a la siguiente parte que va a ser muy interesante. La oferta que está haciendo el Politécnico Nacional de estos maestros se inserta justamente en un proceso de cambio, de cambio estructural. Y quiero hablar, por ejemplo, de la forma como los directores han llegado a ser directores. En principio, voy a ser de abogado del diablo. Claro. Voy a ser de abogado del diablo aquí. Bueno, aquí conocemos el método del escalafón. El escalafón, si uno lo analiza, digamos, en su propia lógica, no con sus variantes perversas, tiene sentido. Una persona que se integra al servicio educativo desde la docencia frente a grupo, va a lo largo del tiempo conociendo de su funcionamiento. Su misma trayectoria personal le va dando elementos para incorporarse a nuevos niveles que le califican a través de su desempeño y la parte sindical. Entonces, brincamos de ser, en el caso de secundaria, brincamos de ser profesor, a ser coordinador, a ser subdirector, a luego a ser director y de ahí en adelante las otras estructuras que le permiten con la experiencia conocer el funcionamiento y mantenerlo así. Sí, pero tú eres una maestra que acaba de regresar de la normal. Te metes a una maestría y dices, yo voy a aplicar a la dirección de un plantel. No pasas por todo el proceso en lo cual incluso se han generado ya, y eso es parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Ya se han generado tramas de relaciones sociales que incluso hacen difícil que tú te metas. ¿Qué le vas a ofrecer a toda esa escuela con todo este contexto que te estoy hablando? Yo voy a aplicar. Ok, bueno, si el proceso de escalafón en el discurso, yo creo que si tienes toda la razón, está perfectamente bien construido. Porque hablamos de experiencia, hablamos de cómo te desempeñas en tu lugar de trabajo, qué calificación tienes, si tienes puntualidad, si eres responsable, si tus alumnos tienen un buen desempeño, etcétera. Yo creo que partiendo de eso es perfecto. Exactamente, del discurso así. Ya tienes una base, puedes aplicar, etcétera. Yo aplico en escalafón y bueno, actualmente me ha sido benéfico. Sí, claro. Porque sí obtuve ya un ascenso de grado. Ahora, sí hay todas estas… Relaciones, entramados. Sí, que generan o empiezan a generar que escalafón pierde el sentido. Claro. Y bueno, ¿qué se puede ofrecer a partir de eso? En principio yo creo que ética. 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 Ok. Mi propia ética. Sabemos a bien que hay muchos posgrados que se ofrecen por una cuota. Ok. Tú pagas una cuota y te dan un grado. Ok. En primer lugar, y creo que por eso estamos en el Politécnico, uno es nuestro compromiso social y que tenemos un compromiso social, tanto con las escuelas, con las familias, con los alumnos y con nuestra propia persona, ¿no? Partiendo de eso, creo que esa sería la ética. Otra, hablar de la profesionalización. Ok. De la cual carecen muchísimos directivos que actualmente están al frente de muchas escuelas. A ver, déjate, te digo una cosa. ¿Son profesionales, sí o no, pero tienen experiencia? ¿Qué saben cómo se manejan las cosas? Lo estoy haciendo el abogado, el diablo, ¿eh? Claro, son profesionales, sí, porque ya tuvieron una licenciatura y accedieron por niveles políticos, sindicales, de compadrazgo o de como quieras, ¿no? Bueno, sí, y tienen la experiencia porque la mayoría son personas grandes. Y tienen mucha experiencia, saben cómo manejarse, saben el lenguaje, saben el ambiente político, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Hay un ambiente político en el que se mueven y se pueden insertar. Te lo hago a propósito porque es ese lugar al cual tú vas a aplicar. Digo, yo quiero ser directora y el medio es ese. Y volvemos sobre la pregunta, perdón, te interrumpí. Pero es a propósito, la profesionalización. ¿Qué nivel de profesionalización tú le puedes ofrecer al servicio educativo en una dirección con la Magde? Precisamente una maestría en la dirección de la gestión de los procesos del desarrollo educativo. Que precisamente eso es a lo que nos estamos dedicando, a esta profesionalización de la cual se carece actualmente en educación básica, ¿no? Si voy, dirijo, me llega una orden, te presentas en cinco días y ni siquiera conozco el entorno al cual voy a dirigir. Ahí, me quiero detener en esa cosa que es muy interesante. ¿Qué herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales son las que ustedes están adquiriendo para poder comprender el entorno? Se los menciono así, porque si tenemos a un director que tiene todos los años de vida trabajando, si no en un mismo plantel, cuando menos en varios, supone uno que por la sola experiencia estar allí, tienen elementos para poder desarrollarse, conocen, ¿por qué? Porque viven allí, pero ustedes vienen de fuera. ¿Qué elementos de fuera pueden darle para conocer mejor o desde otro enfoque el medio donde está el director? A ver tú, Bárbara, dime. En mi caso, yo creo que nos han formado también, en este proceso de formación como investigadores, nos han dado herramientas precisamente para eso, ¿no? Para detectar situaciones que antes no tenías la capacidad de ver, sirviéndote, sobre todo en el enfoque cualitativo, y al estar hablando de un sistema social, tienes que estar al pendiente, volverte un observador, un crítico y un analítico de las situaciones con las que enfrentas diariamente, ¿no? Se está poniendo bonito. No, es que hay cosas aquí suaves de las que estamos viendo. Les hacía yo este dilema en el que estamos, ¿no? Un nuevo modelo frente al ascenso por escalafón. Sí. La maestría se ofrece también con la idea de que estamos, no ingresando, sino que estamos luchando, a lo mejor de alguna manera, por no quedarnos en una sociedad que no accede a la riqueza, sino es a través de la generación de conocimiento. Estamos hablando de sociedades de conocimiento. Si ustedes se forman con estas herramientas metodológicas, pueden estar ingresando a un medio en el que en principio podrían por su formación poder acceder a conocer la cosa y en sus respectivos ámbitos de trabajo dar alternativas. ¿Qué sociedad piensas que te puedas construir a partir de tu muy particular espacio de trabajo con tus muchachos en la orientación educativa? Bueno, alguna vez yo tengo familia en esas zonas donde el narcotráfico está captando muchos jóvenes, ¿no? Y alguna vez uno de mis familiares trabaja en lo que es el ayuntamiento y él genera proyectos deportivos. Entonces, él me comentaba que esos proyectos no salen o no se aplican precisamente por los riesgos que se corren y porque a los chicos no les interesa. Y yo, esa sería la sociedad, mi sociedad ideal, en donde los jóvenes tienen alternativas para generar su proyecto de vida, era lo que te comentaba hace rato, ¿no? Donde hay más que lo que te ofrece la televisión, porque desafortunadamente construimos nuestro proyecto de vida a partir de modelos. Y para los jóvenes, los modelos más cercanos son esos, ¿no? Los que se ofrecen en la televisión, en las series, etc. Y para estos chicos de las zonas de narcotráfico, pues esos son sus proyectos de vida. Esa sería mi sociedad ideal, donde los chicos tuvieran esa capacidad de decidir qué es lo que quieren, en base a sus conocimientos, a sus posibilidades, pero también en base a lo que el sistema les ofrece, ¿no? Que podría ser más allá de lo que se ve en la televisión. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Ahora, ya te veo de directora. Gracias. Y te veo en una escuela de condiciones sociales, te veo en una escuela, permíteme tantitito, te veo en una escuela de condiciones sociales difíciles, Diana, donde hay conflictos familiares, donde hay narcotráfico, es decir, nada que no conozcamos. Ok, ahí estamos. Allí, aparte de todo, ahí estamos. Aparte de todo, ahí está. Bueno, entonces no te estoy planteando un escenario difícil que no conozcas o hipotético. ¿Cómo vas a generar condiciones de no exclusión? Bueno, partiendo de esto que me dices y que no estamos generando un escenario virtual, ¿no? Yo laboro en una escuela donde lamentablemente su captación es solamente de jóvenes que han sido rechazados de otras escuelas, que no alcanzaron el puntaje, muchos de ellos tienen problemas de aprendizaje, otros tienen problemas familiares, etc. Así que su captación es muy poca, carecemos de alumnos y aparte de carecer de alumnos, muchos de ellos se van a mitad del camino. Y entonces, ¿cuál es la preocupación o de dónde surge esta preocupación? Que en algún momento nos ha tocado como profesoras, obviamente vamos en transporte público y en algún momento nos subimos dos de… una compañera y yo, nos subimos a la combi y se suben a asaltar dos chicos de la secundaria, que ya no estaban estudiando, ¿no? Por supuesto, lo habían abandonado. Y bueno, asaltaron, nos reconocieron, a las maestras no les hagas nada, se bajaron, etc. Es un impacto, es muy difícil y como este caso tengo otros donde han ido a buscar alumnos y alumnas, no solamente… ya porque ya no hablamos solamente de que los hombres, sino también de las mujeres, que asaltaron, tenemos enfrente a un… microbuses, es la base de los microbuses, entonces fueron porque reconocieron a la chica que estaba en la escuela o que había estado en la escuela y bueno, parte de estas problemáticas, ¿no? que vivimos día con día, ¿no? un chico que también fue llevado a… no es reclusorio, ¿cómo se llama? Al tutelar de menores, porque se fueron de pinta y se les ocurrió asaltar ahí muy cerca. Entonces, bueno, como este hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa con estos chicos? La mayoría de ellos ya no están en la escuela. Llegaron un día, se inscribieron y se fueron, ¿no? ¿Qué pasó con los otros maestros? ¿Qué pasó con el Departamento de Orientación, de Trabajo Social y qué pasó con el director, ¿no? ¿Dónde está su gestión? Para no solamente captar alumnos y cambiar esta imagen de la escuela, porque hay que cambiar la imagen. ¿Qué me ofrece la escuela? Actualmente ya no hay esperanza por la escuela, ¿no? La escuela no me ofrece nada, ¿por qué? Porque lo que me ofrece es delinquir, lo que me ofrece es ser narco, lo que me ofrece una vida, ¿no? De dinero y de comodidad, según nos pintan. Incluso muchos videos de narcos o de banda en particular. Es eso, ¿no? Eso es lo que me lo va a ofrecer, eso me va a ofrecer un bienestar. Ok. Y entonces ese es mi ideal y ese es el ideal de muchos chicos. A partir de esta gestión directiva, ¿cómo yo logro esta captación de estos alumnos? Y no solo la captación, sino su permanencia y su egreso. Y su egreso no nada más ya termina la secundaria y qué bueno, ya te fuiste. Ajá. No, ¿cómo hago para que logres ingresar a la media superior? ¿No? ¿Cómo logro cambiar esta imagen? A lo mejor en ese momento de mi secundaria. Quiero enfatizar la descripción que ha hecho Diana respecto de su entorno de trabajo y sobre todo las herramientas conceptuales que ahora platicaditas no las ha plasmado. O sea, esto es lo que tenemos. Mi perspectiva es captarlos, recuperarlos, mantenerlos y proyectarlos. Y en alguna medida pues darle seguimiento a qué está pasando con nuestros alumnos. Quiero decirte que infortunadamente se nos ha dado a los profesores como la obligación de salvar a la sociedad. Pero la verdad es que hacemos nuestra parte. Si fuéramos completamente honestos tendríamos que darle también a otras instituciones la responsabilidad no punitiva, sino de prevención, de alternativas, algo de lo que tú estabas platicando. Hay que generar proyectos no solamente desde la escuela, sino desde el municipio para que haya forma de que las personas no solamente encuentren esparcimiento, sino formas dignas de vida. Quiero, ahora que ya estamos aquí en esto bonito, la carnita está saliendo, que me platiquen las dos, cómo han desarrollado su proyecto de trabajo. Es decir, cómo escogieron su plan, su proyecto y cómo lo van construyendo en su ámbito teórico, metodológico y qué resultados son los que están teniendo poco a poco. ¿Quién dice yo primero? Yo. Ándale, pues. Hace rato te mencionaba que para mí la figura del orientador educativo ha quedado desplazada. Ok. Al irme involucrando con la teoría y sobre todo con la visión global de la orientación educativa, me doy cuenta que es una herramienta muy útil dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, hace rato te contaba que hoy tuve examen y me tocó exponer. Y para la Organización Internacional del Trabajo. Sí, claro. Bueno, sabemos que es el órgano especializado en la cuestión laboral, relaciones laborales, y ellos a través de indicadores económicos manifiestan la tendencia de las profesiones. El orientador educativo, de acuerdo al lugar que debe ocupar, tendría que estar informado de estas cuestiones. Y a partir de eso ofrecer a los chicos posibilidades de profesional, ya sea bachillerato técnico o licenciatura, para que garanticen un lugar en el campo laboral. Porque están de acuerdo o es congruente con los indicadores económicos. Entonces, yo solo veía al orientador como ese medio de contacto entre la escuela y su contexto o su mundo, ¿no? Pero ahora ya al irme involucrando con la teoría, me voy sorprendiendo de todas las posibilidades que tiene de desarrollo. Otro ejemplo sería la OCDE y el Banco Mundial. Sabemos que son las instituciones facultadas para dar sugerencias, ¿no? A los países y tratar de elevar el nivel educativo. Ok, sí. Entonces, el orientador educativo para mí también tiene las facultades de diseñar estrategias de aprendizaje que garanticen que los alumnos van a contar o van a captar en la totalidad esos aprendizajes esperados. Y entonces me voy abriendo a la posibilidad. Uno piensa que solo a uno se le ocurre ese tema, pero ya te vas involucrando. El estado del arte. Claro, claro. Vas encontrando a otros que les interesan igual que a ti, ¿no? Y, perdón, rapidísimo. No, no, no. Adelante, adelante. Este, a mí me sorprende también que la Universidad Autónoma de Guadalajara cuenta con una especialización para el orientador educativo y tiene investigaciones muy desarrolladas acerca del tema. Incluso sacan un manual, bueno, editan un manual para el trabajo del orientador educativo y es algo que yo desconocí en su totalidad. No sé qué tan avanzada estás en tu proceso, si ya tienes un tema específico, entonces platícanos de cómo lo has estado construyendo. Digamos, este es el contexto de la orientación educativa y has dicho una cosa, pero bien bonita. O sea, el orientador, digamos, en algún modo es el que va manejando las palancas. Oye, mira, muchacho, por aquí no te conviene, por aquí ya no hay campo de trabajo. Las tendencias internacionales laborales, ocupacionales, profesionales, este, no son de talabartero. De veras, te lo aseguro que no. O sea, te conviene más, este, desarrollador de software o, no sé, administrador de tiempo libre, algo por el estilo. Ve por acá, tu proyecto cómo se está construyendo. Bueno, surge primero de la poca, o bueno, de la teoría que consulté en el Diplomado, donde tengo muy presente un texto donde hablaba de que el orientador educativo es todo menos. El orientador, ¿no? O sea, es el que organiza la kermés, es el que reporta las faltas, que no cumplen con el uniforme. Sí. Y su función está muy ambigua, es muy ambigua. Y desvalorada. Así es. Entonces, ese es el primer planteamiento que yo le hago a mi director de tesis, ¿no? Y él me decía, sí, pero hay que darle forma, hay que darle forma. Entonces, actualmente el título que tiene mi trabajo es la función del orientador educativa. Nos dirigimos a secundarias técnicas del Distrito Federal. Y la intención es diseñar un modelo de gestión sistémico-operativo para la función de este. Modelo de gestión sistémico-operativo. Así es. Mira, es muy interesante porque, ya lo mencionaba aquí, Diana, parte del problema en el nivel de secundaria, bueno, es la edad de los muchachos. Sí. Y salen con una necesidad inmediata de encontrar un lugar en la vida. Y si ese lugar en la vida se lo da el bachillerato tecnológico, bien. Pero, ¿y cómo lo vas a ver si no tiene alguien con alguna experiencia? Y en este caso, tú planteando una metodología que le ayude a esa persona a orientar a este joven que está egresando. Sí. ¿No? Gracias por eso. De nada. Diana, ¿cómo estás construyendo tu proyecto? Bueno, primero el proyecto nació de algo que a mí me gustó muchísimo, que fue la especialidad de la Normal Superior. En la Normal Superior desarrollo un proyecto sobre género y literatura en América Latina. Porque me doy cuenta que por ahí parte la exclusión y muchas veces nuestra conciencia se va formando en torno a eso. A ver, ¿por qué desde el género y la literatura? Sí. A ver, pláticame eso. Y es bien interesante y a mí me gustó muchísimo ese proyecto. Me hubiera gustado retomarlo, pero bueno, a partir de la exclusión. ¿Por qué? Porque, y te lo pregunto ahorita, por ejemplo. Ahora yo soy el que me va a hacer. Ajá, claro. Ahora yo te pregunto a ti. Dime. Si tú recomendaras tres libros, ahorita en este momento, los primeros que vienen a ti seguramente son nombres de autores masculinos. Seguramente. Sí. Y como profesores muchas veces hacemos eso, yo incluso. Entonces, les pongo a leer más a mis chicos literatura hecha por hombres que por mujeres, ¿no? Y la visión es distinta. Una visión o una forma de escribir de una mujer es muy distinta a su conciencia y nos puede despertar conciencia a nosotros también. Ok. A partir de esto. Entonces, nace, bueno, mi preocupación por la exclusión nace a partir de ese proyecto. Mira. Que a mí me pareció súper interesante. Y a partir de eso sí he tratado también de modificar mi práctica, ¿no? En mi quehacer diario. Ya no nada más dejo leer cuestiones hechas por hombres, ¿no? Sí, claro. Por mujeres. Es cuestión de enriquecer. Tampoco vamos a hablar de que, ah, entonces ahora excluimos la literatura de hombres. No. No. Se trata más bien de enriquecer. Entonces, nace a partir de eso y a partir de cómo podemos generar un cambio de conciencia en nuestros chicos y que vean a la mujer o veamos a la mujer con otros ojos desde donde ella se mira, porque es una perspectiva distinta. Y, bueno, partiendo de eso me doy cuenta y empiezo a ver estudios que, por ejemplo, en la UNAM, en la carrera especial, estaba este estudio específico en la carrera de leyes, egresan el 54% de mujeres y el 46% de hombres. Y me encuentro que posteriormente dije, ah, pues ya estamos incluso rebasando y muchos estudios lo marcan. Por ejemplo, Claudio Rama, ya en mi investigación que estoy haciendo ahora, Claudio Rama lo marca en México, por ejemplo, es el 50.1% de egresadas y el resto es para los hombres. Ajá. ¿No? Somos más responsables, hablamos de una formación continua, más ordenadas a lo mejor. Ok. ¿No? Entonces, bueno, hay un compromiso por prepararse a la mujer. Ajá. Sin embargo, ya a la hora de elaborar. Sigue teniendo desventajas laborales. Sigue teniendo desventajas laborales. Y de hecho, aunque tengan un perfil por arriba de los varones, siguen incluso percibiendo menos y teniendo un trato de exclusión. Exactamente. Entonces, por ahí empieza a partir el estudio. Es un reto personal, entonces, ponerte como directora también. Sí, claro. Por una cuestión de género, o sea, se trata de que las mujeres… Yo creo que si no te apasiona, difícilmente lo puedes hacer. Bueno, como ahora mismo. Sí. ¿No? Pero entonces, tu proyecto se está construyendo a partir de tu propia experiencia de la exclusión. Sí. No voy a ser la de psicólogo, por cierto. Pero es que es interesante plantearlo así. Digo, tú hablaste de tu experiencia personal y desde allí se construye. Y la tuya misma también. Digamos, no estás haciendo escenarios virtuales. Esto estoy viviendo. Esto estoy viviendo y la exclusión de muchísimos chicos. Ok. ¿No? Recuerdo un último proyecto de español, rapidísimo, en donde se les piden ciertos documentos para que vean qué datos llevan. Y les pedí cédula profesional. Vienen en el libro de texto lo que hay que pedir. Cédula profesional de alguien. Si no tenían de un familiar, no sé, de un vecino. ¿No? O que le pudieran bajar de internet una… Un ejemplo. Un ejemplo. Este, no maestra, muchos de ellos no llevaron porque sus familias, nadie se había graduado de licenciatura. Y esto en los estudios se marca, ¿no? Aquellos hijos de profesionales tendrán mayores posibilidades. Sí, claro. Y igual vuelvo a mencionar a Claudio Ram. Tendrán mayores posibilidades de tener una licenciatura o de ingresar a un posgrado. Claro que sí. A la viceversa, ¿no? Está la reproducción a menos grados. Menos. Menos aspiraciones. Menos posibilidades de salir y menos posibilidades de tener un bienestar social, ¿no? Y un bienestar también personal. Estás construyendo entonces tú, en tu visión de hacerte directora, el escalón a partir del cual brinquen las generaciones. Sí. ¿Sí? Pues muchas felicidades y gracias por eso. Sí, gracias a ti. Este, ya tengo que despedirme, tengo que hacer énfasis. La Magde es una maestría que está ofreciendo la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico. Los datos los encuentran facilísimo en internet. Estuvieron con nosotros Bárbara y Diana, maestrantes de esta maestría. Ya vieron ustedes, materia hay. Y, ojo, nos estamos enfrentando a una estructura y, bueno, ahí vamos. Así es. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Esto fue un programa especial de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Yo soy César, el Sensei Medrano. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Gracias! Estuvieron las secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias!